la primavera llegó con todo las plantas que venimos plantando del invierno como las habas y el ajo están a full y las plantas de primavera verano ya están empezando a crecer bastante así que en este vídeo te quiero mostrar qué trabajo voy a hacerle a estos ajos y cómo van las demás plantas de mi huerta pero antes de eso te pido me des un like así me ayudas con el algoritmo de youtube si no estás suscripto y querés suscribirte abajo tenés el botoncito y si tocas la campanita te vas a enterar cada vez que suba un nuevo vídeo bueno como ven los ajos están empezando a alargar las flores en el caso este ya está más larga este caso recién está empezando a alargar nosotros tenemos que evitar que esta flor se abra ya que la planta gasta sus energías en abrir la flor y en producir semillas en vez de en hacer la cabeza del del ajo que está en la raíz y los dientes como nosotros lo que necesitamos es que tenga una cabeza grande porque de ahí vamos a sacar para volver a plantar y para consumir nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es retirar esta flor que está acá para eso sujetando desde abajo la planta para evitar que se nos rompa desde raíz agarramos la flor desde arriba y tiramos cuando se corta esto lo retiramos y la planta la seguimos ocupar regando y manteniendo así dos o tres veces puede llegar a alargar este esta flor y nosotros la tenemos que retirar así nos da un bulbo una cabeza bien grande esto que tenemos acá no lo tiramos bueno si ustedes quieren si lo que yo hago con esto es limpiarlo bien lo corto y lo pongo en comidas como por ejemplo una tortilla un omelette o a veces hasta en los fideos en la salsa se puede ocupar como una cebollita verdeo y queda muy pero muy rica bueno como ven las plantas de agua casi llegan a mi altura y ya están largando las las aguas que están la verdad bastante grandecitas y lindas ya de este tamaño se podrían comer directamente con la vaina pero yo estoy esperando que crezcan un poco más así las puedo cosechar y puedo comer directamente lava grande yo calculo que de aquí a una o dos semanas más ya estarán listas para poder empezar a comer al mismo tiempo me han salido unas plantas de tomate de algunos tomatitos que se cayeron el año pasado y he puesto algunas cañas con los mejores tomates que pude encontrar para que vayan creciendo y los otros tomates que estaban muy finitos que no le estaba llegando el sol y esas cosas las los he retirado para que no le quiten energía ni a las aguas ni a los tomates que tengo ya plantados bueno como pueden ver las aguas acá también ya están más crecidas que las que te mostré te mostraba recién de por allá y acá se puede ver en esto que está acá uno de los tomates que aparecieron y por acá por este lado se puede ver otro que ya tienen hasta semillas y este que está acá ya tiene alguno que otro fruto chiquitito aparte de eso tenemos estas remolachas que son las poquitas que me quedan tenía plantadas en todo el bancal pero ya sólo me quedan estas dos que ahora las voy a cosechar así se las muestro aparte de eso tengo unas espinacas a las cuales les voy sacando hojitas y me van dando espinaca todo el tiempo no es la única que tengo la verdad que tengo tres que están escondidas por ahí pero las aguas me las han tapado así que no se las puedo mostrar no me no me es tan fácil pero igual les voy a dejar un videito por acá de cómo las cosecho estas y como retiro estas que están acá y al mismo tiempo tengo una acelga por acá atrás de las que tengo porque también para aquel lado tengo tres o cuatro acelgas más a las cuales también les voy sacando las hojas y van creciendo hojas nuevas y voy consumiendo esas hojas que van saliendo así como tengo este tomate acá y este tomate por acá por atrás de las aguas han salido más tomates y he puesto cañas he ido atando algunos y retirando otros haciendo un raleo para evitar que las plantas compitan entre ellas y los tomates que me salgan sean de buena calidad bueno acá estas son las espinacas que lo que hago es desde la parte de abajo ir contra cortando las hojas y las voy poniendo en un recipiente entonces las voy dejando chiquitas con una o dos hojas suficiente y con eso ya van creciendo más hojas para poder alimentarse y también tengo las remolachas que como les dije ya están grandes y las voy a retirar no han salido gigantes porque están bastante juntas pero ya no creo que crezcan más justamente porque están bastante juntas ahí se pueden ver las remolachas y las hojas de la remolacha también son muy ricas para comer en ensalada o en tartas si ven acá atrás hay un tomate extra que está muy largo y no tiene flores no tiene nada entonces lo que voy a hacer aparte está muy pegada a este otro tomate por lo cual lo que voy a hacer es tirar y sacarlo y esto lo voy a poner en la compostera bueno la acelga exactamente voy a hacer lo mismo que hice con la espinaca voy a cortar las hojas más grandes y le voy a dejar las chiquititas para que siga produciendo y ahí cuando salgo y saco la acelga si ustedes pueden ver se ven ahí unas habas bueno y en esta maceta que ustedes ven acá que debe ser más o menos de unos 3 litros 4 tengo este hermoso perejil que cuando necesito en la cocina voy cortando las ramitas más viejas y dejo las más nuevas para que siga creciendo bien y no tenga problemas bueno acá tenemos el bancal que fabricamos en los vídeos anteriores por acá arriba te dejo la lista de reproducción de cómo lo fabricamos y el invernadero que hicimos para poner los semilleros que en este momento se han convertido en estos hermosos tomates y en estos pimientos y en estas berenjenas que en poquito tiempo van a ir a también este bancal y los bancales de atrás decidí poner los tomates más pegaditos contra la pared y dejar un espacio adelante para poder poner berenjenas y pimientos acá adelante la que son más bajitos que el tomate y si los pongo por detrás el tomate les va a dar mucha sombra en cambio de esta forma el tomate va a seguir creciendo va a tener el sol que necesita y los pimientos y las berenjenas que llegarán más o menos a un metro de altura van a tener el sol suficiente para producir los alimentos que yo necesito al mismo tiempo como tengo más tomate del que pensaba por suerte en este cajón de verduras que tengo he puesto un poco de telaje o textil y le he puesto tierra para poner y ya empezar también a plantar ahí adentro voy a ver si consigo algunos cajoncitos más y les muestro con alguna otra plantita como lo he hecho y ya que estamos aprovecho para tener unas plantitas de tomates extras bueno y como ven acá al lado de esta espinaca chiquitita tengo esto que ven acá que también se ve acá y se ve acá están también cerca de algunas habas y algunos tomates son unos plantines de cebolla que trasplantado me los regalaron hace unos días atrás y los trasplante para que empiecen a crecer y empiecen a alargar el bulbo para poder tener unas cebollitas y entre medio de algunas habas chiquititas que hay y algunas poquitas acelgas por acá atrás tenemos algunas zanahorias que todavía le falta pero que están creciendo bastante bien tenemos zanahoria ahí zanahoria acá por este lado acá adelante y en algunos otros lugares del bancal van creciendo bastante bien cuando las vaya a cosechar les mostraré bueno espero que te haya gustado cómo está la huerta y los trabajitos que hemos hecho en este vídeo si es así te pido me des un like así me ayudas con el algoritmo de youtube por acá te voy a dejar el botoncito para que te puedas suscribir y abajo tenés la campanita para que no te pierdas nunca más cuando subimos un vídeo un nuevo vídeo mi nombre es franco esto es cultivando en cemento nos vemos el próximo vídeo